Hablamos ahora del estado de salud del gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue hospitalizado en la clínica INCOR de la ciudad de Santa Cruz la tarde de ayer. Después de algunos rumores, finalmente la gobernación reconoció que esta noticia era veraz y se ha informado hoy de que el gobernador se recupera favorablemente. Tendría un cuadro de gastritis que obligó a que los médicos le brinden atención en este centro o en esta clínica privada. Se ha informado que se recibirá a la alta médica en cuestión de horas, pero que en tres días debe permanecer en reposo. Comentarles que el día de hoy se encuentra bastante mejorado, está estable, está consciente, está con buen ánimo. Los especialistas están planificando su alta para horas del mediodía o primeras horas de la tarde. La hemoglobina ha mejorado bastante, la anemia ya fue corregida, él se encuentra en buen estado general. Se están esperando algunos resultados más de análisis que por protocolo se tienen que hacer. Y en horas de la tarde, Dios mediante, el gobernador estará ya en su domicilio haciendo el reposo recomendado por el médico que ha pedido que tres días esté haciendo un reposo relativo en domicilio hasta, obviamente, recuperar más a su salud. La gastritis también tiene sus recomendaciones con cuanto a la alimentación, una dieta estricta. Y, obviamente, eso va a mejorar más aún el estado y el gobernador estará nuevamente trabajando y al lado de su pueblo como lo viene haciendo hasta ahora. El gobernador sí se quejaba antes ya de gastritis. Usted sabe que eso es una enfermedad, una patología que mucha gente lo tiene. Puede estar relacionado con el tema de estrés, puede estar relacionado con temas de alimentación, varios motivos, varias causas. Seguramente, con la baja médica que le va a dar el médico por tres días, yo creo que son dos, tres días que él podrá hacer ciertas funciones desde su domicilio porque no va a estar internado. No creo que sea necesario llegar al tema de licencia. Así es, no se ha pensado aún en dar licencia al gobernador. Recordemos que existe en Santa Cruz la figura del vicegobernador también, a quien aún no se ha visto visiblemente en la palestra pública todavía. Pero el secretario de salud decía que desde su casa podía seguir tomando algunas decisiones. Cambiamos el ámbito informativo y nos vamos hasta la ciudad de La Paz porque allí las voces políticas están poniendo especial atención a las observaciones que hizo el grupo de expertos investigadores al trabajo de la Fiscalía General en cuanto a lo sucedido en los hechos luctuosos del año 2019. El jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, ha dicho que siguiendo las recomendaciones de este grupo, lo que debería hacerse de manera inmediata es reformar la justicia. Y para comenzar, dice el opositor, el fiscal general debería renunciar al cargo. En Bolivia no es independiente, que ha caído en un hoyo muy profundo y que obedece al poder político de turno. Y allí el triste, pero triste papel del inepto del fiscal Lanchipa, porque es él quien ha estado encabezando estos operativos judiciales para perseguir a diestra y siniestra. Es él en este momento la punta del cáncer judicial que tenemos en el país. Por tanto, dos cosas tienen que suceder inmediatamente con el fiscal Lanchipa. Primero, que renuncia, que renuncie el fiscal Lanchipa. Y segundo, si no renuncia, a él tenemos que meterle inmediatamente también juicio de responsabilidades, porque él es la piedra de torque de la persecución política que está llevando adelante el movimiento al socialismo. Necesitamos un sistema judicial, según las recomendaciones de la CIDH. Número uno, independiente. Número dos, que asegure el debido proceso. Y número tres, que esté en base a la meritocracia. Son recomendaciones de la CIDH, de las que por supuesto también nos hacemos eco. Entre tanto, la diputada del MAS, Berta Carapi, mucho más cauta, dice que según estas recomendaciones deben hacerse reformas estructurales a la justicia y cree que ahora no es prudente pensar en si el fiscal general debe o no irse a su casa. Hay que empezar a revisar, sí, tenemos que empezar a revisar, porque creo que es un tema que siempre la población ha estado molesta, el tema de cómo está nuestro sistema judicial. Creo que también como asambleístas nos corresponde llevar este tema adelante, la revisión que está pasando con el tema de justicia en Bolivia, y seguramente más adelante nos vamos a sentar también con el Ejecutivo Nacional, con el Ministerio de Justicia, ¿no?, para ver cómo podemos empezar a trabajar en este tema. No vamos a adelantarnos de que vamos a cambiar al fiscal, vamos a cambiar a jueces, vamos a cambiar a magistrados. Este es un tema muy estructural. No podemos en este momento adelantarnos y decir, tiene que haber cambios de fiscales, tiene que haber cambios de magistrados, jueces, etc. Tratándose de un tema estructural, hay que trabajarlo de manera muy seria este tema, ¿no? De La Paz nos vamos hasta la ciudad de Sucre, porque el Procurador General de la Nación llegó hasta la ventanilla única de la Fiscalía General para solicitar a través de un memorial que el Fiscal General dé celeridad a las solicitudes de juicios de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez. El Procurador dice que el documento entregado por el grupo de expertos da mayor validez a los procesos que ahora intentan impulsarse contra la expresidenta. Particularmente la Procuraduría General del Estado hoy se está personando en el proceso de responsabilidades que se ha abierto por los casos de Sacaba y Sencata con base en este informe. Oficialmente estamos acompañando el informe que el Estado ha recibido el día de ayer y hoy vamos a ingresar a la Fiscalía con este documento, con este apersonamiento, pidiendo que se aceleren los trámites para este juicio de responsabilidades que luego tendrá que sufrir el conducto regular en este Tribunal Supremo y luego llegar a la Asamblea Legislativa donde ya estuvimos sin condiciones, pero sin condiciones debe ser aprobado por las fuerzas políticas. No existe argumento alguno para que se pueda demorar el enjuiciamiento de estas personas. Entonces estamos seguros, no habría otra posibilidad que la política alguna vez se sume a la justicia. En este caso, quienes han recurrentemente resistido a la justicia o no han ido a declarar o se han callado o han encubierto asesinos como Carlos Mesa, esos encubridores ahora tienen la responsabilidad histórica y política de aprobar este juicio de responsabilidades y lo contrario, que haría una gravísima complicidad, continuarían con la complicidad con los asesinatos que al momento todavía son impugnos. Le dimos públicamente eso, la Procuraduría va a cumplir ese rol, hoy estamos ejercitando justamente esta acción. Procurador, esa acción legal que va a presentar va a ser el Ministerio Público, Fiscalía Departamental o Fiscalía General? No, no, la Fiscalía General es un proceso de responsabilidades ya abierto por el Ministerio de Justicia, nos estamos apersonando con este documento, pues lo esperábamos justamente para poder ingresar como sujeto procesal dentro de la acción penal de aprobación acusatoria y luego el juicio de responsabilidades contra el gobierno de facto que encabezó Yanine Áñez y contra los responsables... Bueno, pero hay más porque el presidente del Tribunal Supremo de Justicia parece haberse hecho eco también de las críticas que hizo este grupo de expertos a los operadores de justicia. El magistrado Ricardo Torres ha dicho que van a comenzar a hacer una evaluación de todos los administradores de justicia del año 2019 y van a investigar particularmente a jueces o vocales que hubiesen sido o que hubiesen sufrido presiones políticas y que hubiesen actuado en complicidad con los hechos luctuosos que ahora se investigan. Como órgano judicial vamos a acoger las recomendaciones de este informe. Muchas de las recomendaciones prácticamente la sociedad y las instituciones de nuestro país ya la percibían de la forma como se ha expresado en este informe. Y toca al órgano judicial trabajar en una profunda reforma judicial obviamente acompañada y de forma coordinada como manda la Constitución Política del Estado con el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Entendemos que los hechos que se están puntualizando en el informe del grupo de expertos no pueden quedar en la impunidad. Si hubieron operadores de justicia que casi actuaron de manera cómplice con hechos irregulares y vulnerando derechos humanos y el debido proceso deben ser investigados. Como cualquier otro ciudadano nadie está por encima de la ley ni la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, operadores que se apartaron de la Constitución y la norma y actuaron a partir de presiones políticas o a partir de otros intereses deben rendir cuentas también ante la ley. Ese va a ser el criterio y ese es el criterio del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, una vez que recibamos el informe oficial del grupo de expertos abundaremos en mayores detalles y estaremos en contacto. El ministro de Justicia, Iván Lima quien también se encuentra en la sede del órgano judicial ha manifestado que junto al Tribunal Supremo van a coayuvar para poder seguir las recomendaciones que ha presentado este grupo de expertos el martes pasado en el país. Con una instrucción firme del presidente Arce. El presidente Arce me ha instruido el día de ayer que debemos reencauzar y retomar todo el proceso de reforma judicial con la mayor voluntad y compromiso de nuestro órgano judicial y el firme apoyo del órgano ejecutivo. Si es necesario incrementar el presupuesto en la próxima gestión lo vamos a hacer si hay que crear más juzgados lo vamos a hacer y todo lo que implique el trabajo con la Asamblea Legislativa y el compromiso del órgano ejecutivo son una razón de Estado. Las palabras del presidente Arce ayer en su discurso no son palabras vacías son palabras llenas de contenido. La muerte de los bolivianos no puede quedar en impunidad de ninguna manera y la instrucción que hemos recibido de él es retomar la reforma judicial como se tenía pensado y planificado desde el primer momento había la necesidad de tener este espacio para que no se diga que el movimiento al socialismo o el Estado estaba haciendo una investigación. El día de hoy tenemos un informe de un grupo de expertos independientes internacional que no responde a ninguna a ningún alineamiento con el movimiento al socialismo y es un informe como señala nuestro presidente que debe servir a los bolivianos para retomar estos valores de justicia de independencia de imparcialidad que están marcados por el informe. Si el informe se caracteriza por algo en cuanto al sector justicia es en garantizarle a los bolivianos una nueva justicia y ese es el compromiso del presidente Arce con el pueblo boliviano. Listo, este informe. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo en el país mientras tanto el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Rómulo Calvo ha convocado una conferencia de prensa este miércoles para anunciar que ha enviado una carta al jefe de este grupo de expertos a efectos de pedir una audiencia la dirigencia cívica cruceña quiere hacer puntualizaciones aclaraciones pero además complementar información respecto a lo que sucedió el año 2019 Rómulo Calvo ha dicho que es importante que este grupo de expertos pueda ver también la otra cara de la moneda y pueda escuchar a la dirigencia cívica respecto a lo que sucedió durante los hechos que se investigaron ha dicho además el cívico que el presidente Arce fue quien salió fue el pueblo quien salió a la calle y que no fueron hechos de revancha ni de venganza sino que fue el malestar del pueblo boliviano debido al rechazo y al incumplimiento del 21F hemos quedado sorprendidos justamente con lo que el presidente Luis Arce y el ministro de gobierno en su informe hace una referencia negativa contra el comité pro Santa Cruz y la unión o unir cruceñista desiversando todos los informes justamente con una ansia de perseguir a los líderes que defendieron la democracia es por ello que invitamos a la GIE que nos visite y conozca en primera mano cuál fue la lucha del pueblo cruceño y del pueblo boliviano todos sabemos que la génesis de este problema fue la violación de la voluntad popular del 21F en ningún momento se tomó en cuenta el comité pro Santa Cruz que ha sido aludido justamente por el ministro y por el presidente nosotros no hemos hablado con ninguna persona no hemos ninguna hemos tenido negativa en realidad cuando en su momento le exigimos públicamente por los medios de comunicación que lo íbamos a esperar nosotros para dar nuestra versión de lo ocurrido justamente en los 21 días que no fue solamente un movimiento del comité cívico un movimiento ciudadano donde el pueblo entero salió a las calles donde el pueblo entero fue el que cuidó y protegió la circulación no como ellos informan de que nosotros este y que la unión juvenil cruceñista se encargaron de coartar la circulación el pueblo entero Santa Cruz las rotondas fueron tomadas por la familia es la queja del dirigente cívico quien dice en ningún momento nos tomaron en cuenta para hacer este informe que se hizo público al país el martes pasado entre tanto el ministro de gobierno Eduardo del Castillo quien además cumple agenda en Santa Cruz ha adelantado de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha decidido convocar al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y a otras instituciones cruceñas para que digan su verdad sobre lo sucedido lo curioso del caso es que esta convocatoria se realizaría después de este informe aparentemente este grupo de expertos quiere también escuchar cuál es la impresión que deja en el oriente la presentación de este documento no ha dicho cuándo ni dónde pero ha dicho que este grupo de expertos ha pedido cita con Luis Fernando Camacho y otras instituciones de Santa Cruz ellos han sido convocados el gobernador incluso el GIEI me había mandado una nota para solicitar convocar a una serie de personalidades cruceñas bolivianas policiales militares y mi persona a solicitud del GIEI ha mandado una carta oportunamente al gobernador de Santa Cruz para que diga su verdad y pueda contar sus testimonios de lo que realmente sucedió entre el primero de septiembre y el treinta y uno de diciembre en nuestro país este documento es impecable lo ha dicho Carlos Mesa lo han dicho distintos líderes de oposición y también de los oficialismos es un informe tan pulcro tan fidedigno que lo único que hace es recabar toda la información toda la documentación y plasmarlo en un documento que hoy se denomina el informe del GIEI el paso siguiente es transformar esta verdad en justicia justicia para las víctimas para las más de treinta y ocho familias que han perdido a sus familiares hermanos hijos esposa etcétera etcétera el informe del GIEI es completamente claro manifiesta que la señora Yanine Áñez se proclamó presidenta del senado y se declaró presidenta interina de Bolivia sin el quórum correspondiente y esto básicamente perdón se traduce en vulnerar las normas legales de sucesión constitucional la doctrina la academia nos manifiesta que vulnerar las normas legales de sucesión constitucional se traduce en un golpe de estado Yanine Áñez luego de haber cometido un golpe de estado de nuestro país emite junto a su gabinete de la muerte el decreto que permitió las masacres de Sencata y Sacaba así como estas masacres estas ejecuciones sumarias que ocurrieron por parte de las fuerzas armadas también tienen que ser investigados los hechos de Montero los hechos de Yapacaní y de distintas poblaciones y municipios de nuestra hermosa patria habrá que ver qué pasa en torno a esta convocatoria de este grupo de expertos al gobernador de Santa Cruz tomando en cuenta que como ya informamos poco antes Camacho se encuentra internado en la clínica INCOR será dado de alta en las próximas horas pero debe guardar reposo por al menos tres días decía el secretario de salud pero seguimos hablando acerca de este informe porque el ex ministro de la presidencia Jerje Justiniano ha dicho que este documento y este legajo investigativo solamente comprueba que Juan Lanchipa no está capacitado para seguir en el cargo si tiene sangre en la cara dice el ex ministro lo mínimo que debe hacer es renunciar a su cargo constan en los videos documentados nos llama la atención la falta de objetividad del señor fiscal general y ahora vienen y nos da la razón este informe y lo que es peor muy suelto de cuerpo el señor fiscal dice que ahora va a investigar que va a poner a sus mejores hombres lo que nos quiere decir que si desde septiembre del dos mil diecinueve se vulneraron derechos humanos en Bolivia ahora a agosto del dos mil veintiuno son dos años que el ministerio público no cumplió con su labor yo honestamente creo que si el señor fiscal general tuviera un poquito de sangre en la cara debería renunciar y debería renunciar diciendo he incumplido con mi labor constitucional he demostrado que no he sido capaz de dirigir la principal institución del estado de manera imparcial y por esa razón debería poner su renuncia a consideración de el congreso de la asamblea que es donde se lo eligió pero lamentablemente sabemos que eso no va a suceder sabemos que no va a suceder porque el mismo fiscal general que era en la época del señor Evo Morales el que apañó los actos de vulneración de derechos fundamentales el mismo fiscal en la época de la señora Yanine Áñez que también a decir del informe se realizaron vulneraciones de derechos humanos y el mismo fiscal ahora quiere decir entonces que lamentablemente el señor fiscal general no está capacitado para ese cargo bueno pero decíamos que lo que ha sucedido con este informe ha tenido múltiples interpretaciones y pedidos de procesamiento el movimiento al socialismo está ahora analizando la posibilidad de procesar internacionalmente al actual secretario de la organización de estados americanos Luis Almagro la diputada Berta Acarapi además en la misma línea de lo dicho ya por otras autoridades de gobierno ha dicho que Luis Almagro fue supuestamente el impulsor del presunto golpe de estado y él junto a otras ex autoridades debe rendir cuentas ante la corte penal internacional decía hoy la oficialista bastantes elementos que determina que hubo graves violaciones de los derechos humanos masacres y ejecuciones extrajudiciales en Bolivia en este país se han violado los derechos humanos de las personas el dos mil diecinueve y eso es grave vemos que Luis Almagro lastimosamente es uno de los que ha ocasionado también que haya guapos en ese informe señala que hubo fraude en este país habló de de algunas irregularidades pero en ningún momento se habló de que hubo fraude en este país todos aquellos todos aquellos que han sido parte de este golpe de estado ¿no? porque no podemos olvidar las masacres no podemos no podemos olvidar esta masacre que ha sufrido el pueblo boliviano entre tanto el expresidente Carlos Mesa pide a las filas oficialistas que antes de pensar en un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez o procesos internacionales contra otras autoridades lo que debe hacer se dice es comenzar por casa y cambiar a los operadores de justicia en Bolivia el sistema judicial debe ser cambiado en su totalidad porque después de conocerse ese informe se comprueba lo deteriorada que está la justicia no solo en cuanto a los fiscales sino también a los jueces y vocales que administran justicia la lectura sesgada interesada manipulada que hace el gobierno es inaceptable el presidente el día de ayer exhortó al poder legislativo de Bolivia a llevar adelante la apertura de un juicio de responsabilidades yo lo exhorto al presidente Arce a que no haga una lectura sesgada y lo exhorto a que igual que él pide al poder legislativo que lleve adelante la iniciativa de un juicio de responsabilidades yo le pido al poder ejecutivo la voluntad política de cambiar los operadores judiciales los operadores del sistema de justicia y los operadores del ministerio público y cambiar la justicia de este país como condición previa absolutamente inseparable lo uno de lo otro a la realización y procesamiento de juicios de responsabilidades no solamente a la expresidenta Janine Áñez sino también al expresidente Evo Morales el fiscal general del estado es un operador político del gobierno del presidente Arce y el sistema de fiscalía está al servicio del gobierno lo que muestra el documento de la GIE es la evidencia reiterada varias veces de que no hay independencia de poderes es la palabra del expresidente Carlos Mesa entre tanto el gobierno a través del viceministro Jorge Silva acusan a Carlos Mesa de ser uno de los principales responsables de los hechos luctuosos del año 2019 ya que la denuncia de supuesto fraude electoral habría desatado la violencia y habría propiciado después un supuesto golpe de estado dijo hoy el viceministro Jorge Silva ha habido fraude don Carlos Mesa es el que hoy tiene la obligación moral de demostrar ese monumental fraude que él ha anunciado hasta ahora don Carlos Mesa no ha presentado una sola acta donde pueda demostrar de que ha habido fraude entonces es el primer responsable y el primer ciudadano que debería tener la moral la ética y la valentía de demostrar el fraude que ha sido el origen para que después se desate toda la movilización toda la violencia y culmine con un golpe de estado entonces no podemos eliminar absolutamente nada sino más bien investigar y sancionar aquellos que han promovido la teoría del fraude para justificar el golpe de estado que ha provocado muertes masacres persecución tortura en Sacaba en Sencata y en otros puntos del país hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando acerca de la creación de un movimiento que parece ir en contra del orden establecido se está impulsando desde la ciudad del alto y tiene que ver con las vacunas cuando retornemos luego de meses de investigación independiente imparcial y técnica el pueblo boliviano conoce la verdad durante el trabajo de estos meses nos hemos esforzado por llamar por su nombre a los hechos que hemos estudiado el GIEI no duda en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia anunciamos al pueblo boliviano que según las recomendaciones planteadas estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente separación integral asimismo exhortamos a la asamblea legislativa plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos esto no es venganza nosotros queremos justicia tiene que haber justicia ahora agradecemos que el grupo internacional de investigadores expertos haya trabajado en el país ni olvido ni perdón justicia hermanos no es el odio el que impulsa nuestros actos sino una pasión por la justicia que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida muchas gracias transforma y evoluciona la forma de ver la tv con la app de intel tv smart mira programación en vivo desde tu celular donde te encuentres y disfruta de todo el contenido en el momento tiempo y lugar que desees pausa reinicia o retrocede la programación en vivo de los canales autorizados de hasta tres días atrás descarga la aplicación y solicita tus credenciales de acceso disfruta de todo el contenido que te trae la app intel tv smart solo por ser usuario de intel móvil no hay forma de que te pierdas de lo que más te gusta dale play a tu app de intel tv smart intel si sientes ardor al comer y dolor al beber pides en la farmacia el idol disuelve el idol en tu boca y siente la triple acción que elimina el ardor picación y dolor de garganta con el mejor sabor el idol elimina el dolor de garganta con más sabor a frutas aduana informa del nueve al quince de agosto en Cochabamba se intervino un camión que transportaba paltas y limones que tenían sobreetiquetado se comisaron diecinueve vehículos indocumentados el grupo de reacción inmediata encontró un camión con maíz de grano no contaba con guía de tránsito interno de Cerasac en Guaqui se comisó mercancía de origen peruano la aduana nacional comisó más de trescientos seis millones de mercancía de contrabando en lo que va del año trabajamos por la reactivación económica estamos saliendo adelante sin costo el primer mes sin costo de instalación sin complicaciones para disfrutar los nuevos beneficios todos están muy preocupados porque hace un tiempo me diagnosticaron el colesterol alto pero mi nutricionista me recomendó Natufor y lo reduje en cuatro semanas Natufor es un innovador producto natural en base a fitoesteroles que inhibe la absorción del colesterol en el intestino reduciendo un doce por ciento el colesterol malo y un catorce por ciento los triglicéridos Natufor el secreto natural que ayuda a reducir el colesterol y veo el Sergio y la Gisela en San José Obrero claro Satuca listos para invertir vivir y progresar como crece ciudad del norte en Santa Cruz con el Pauichi el progreso se siente en la zona norte de Santa Cruz lotes desde cincuenta dólares de cuota inicial que lindo es el Pauichi delante de todos San José Obrero va a sacar su sombrero Giga Visión Red Nacional Señal HD para Bolivia que bien se siente recibir un gran abrazo recibir un gran beso recibir una gran sorpresa pero cuando estamos resfriados que bueno es recibir un gran alivio Sanatucin fuerte para tomar en caliente reforzado con más paracetamol y vitamina C el fuerte aliado contra los síntomas del resfrío y vitamina C y vitamina C y vitamina C Seguimos recogiendo impresiones sobre el informe de este grupo de expertos. Nos vamos ahora hasta la Villa Imperial porque en Potosí el ex candidato a la vicepresidencia y expresidente del comité cívico potosinista Marco Antonio Pumari ha asegurado de que según su interpretación este informe comprobaría de que la crisis social y los hechos luctuosos fueron desencadenados por lo que él califica como la irresponsabilidad de Evo Morales. Claramente podemos evidenciar de que acá el único responsable de todo lo que ha pasado en nuestro país es Evo Morales porque este informe indica claramente de que toda esta crisis social y política ha nacido gracias a la irresponsabilidad de Evo Morales de desconocer la decisión del pueblo del referéndum del 21 de febrero de 2016 al pisotear la constitución política del Estado. Ahí la población salió a las calles. Si Evo Morales respetaba todo ese resultado y respetaba la constitución la población no tenía la necesidad de salir a las calles. fue el y es el único responsable de todos los crímenes que se han cometido hasta este momento en contra del pueblo boliviano. Nos parece un informe, aunque nos parezca un informe incompleto en referencia a que lamentablemente no existen varios antecedentes como las amenazas de Evo Morales y las instrucciones que se realizó desde el exterior para quemar la ciudad de La Paz, para armar a dos mil personas y generar caos en nuestro país. Todas las situaciones que en un momento determinado pasó a la población boliviana no han sido consideradas y el tema de Playa Verde, el tema de Vila Vila, que es tal vez de interés del departamento Potosí, pasa a segundo plano y solamente enfatiza este informe en Sacara y Sencata. Se olvidan de Santa Cruz, se olvidan de otros departamentos. Pero a partir de esa situación también tienen cosas que van a hacer o sirven a la población boliviana para iniciar el juicio, no a nivel nacional, porque sabemos bien que hasta este informe nos da la razón de que la justicia está subordinada al poder político, sino nos permita iniciar un juicio a nivel internacional en contra de Evo Morales por ser el único responsable y la crisis social que atraviesa nuestro país, no solamente desde el dos mil diecinueve, sino de esos catorce gobiernos donde hizo uso y abuso de poder en nuestro país. Dejamos de lado estos temas y nos referimos ahora a la pandemia, a la crisis sanitaria, y es que Santa Cruz, que ha sido durante la primera, la segunda y ahora la tercera ola del coronavirus, la que ha tenido la mayor cantidad de casos positivos, mantiene una ligera desaceleración o descenso de casos positivos. El martes pasado, las autoridades sanitarias locales informaban sobre doscientos treinta y cuatro nuevos casos positivos, además de seis personas que no lograron vencer la batalla contra el coronavirus. Hoy, diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, desde la dirección de comunicación de la gobernación, emitimos el reporte diario de casos, la situación epidemiológica y el avance en la vacunación masiva. Hoy, veinticuatro municipios con casos positivos, siete por ciento de positividad, de tres mil seiscientas treinta y cuatro pruebas, doscientas treinta y cuatro positivas. doscientos setenta y seis los recuperados, que hacen un total a la fecha de ciento catorce mil ciento treinta y cuatro personas recuperadas, seis fallecidos el día de hoy. Dos mil ochocientos ocho fallecidos el año dos mil veintiuno en Santa Cruz de la Sierra. Por ello, debemos seguir cuidándonos que nosotros desde la gobernación vamos a continuar con el plan masivo de vacunación que ha sido la mejor estrategia hasta hoy día para evitar un rebrote o que se haya iniciado ya una cuarta oleada tan anunciada en el mundo y en el país. Hoy en este plan de vacunación masivo dieciséis mil quinientos dos vacunados. Sigamos vacunándonos acudiendo a nuestros treinta y seis puntos de vacunación. era la exhortación que se realizaba también desde el servicio departamental de salud en Santa Cruz. Nos vamos hasta Sucre porque allí el presidente Luis Arce ha nuevamente reiterado que el gobierno hará la entrega directa a los municipios del país de las vacunas contra el coronavirus pues asegura de que existe lentitud y burocracia en los sedes de las gobernaciones para estas entregas. Pero de facto hemos estado avanzando también juntamente con los municipios en varias reuniones que hemos tenido con la asociación de municipios antes de que se establezca la FAM y ahora también lo decimos a nuestro presidente de la FAM de manera clara ratificada su criterio vamos a distribuir de manera directa las vacunas y el material de bioseguridad directamente a los municipios. Lamentablemente a través de los sedes ha habido mucha necesidad y burocracia. Lo hemos visto en la ciudad en el departamento de La Paz en la ciudad de Rato donde era una de las ciudades donde menos había avanzado la vacunación inmediatamente el gobierno nacional está trabajando para aumentar el porcentaje de vacunación que es muy importante que esto suceda. Tenemos todos los alcaldes especialmente ahora que son los que directamente trabajan por nuestra población tiene la gran responsabilidad de llevar adelante la vacunación y de completar. El gobierno nacional ha hecho los esfuerzos tenemos las vacunas para completar ese noventa por ciento que nos habíamos plantado hasta diciembre de vacunas para toda la población y por lo tanto requerimos el compromiso y el apoyo que estamos seguros aquí también de nuestras leyes estamos seguros que Chiquisaca también va a ser uno de los departamentos que salga adelante también en la vacunación. A propósito de vacunación en Santa Cruz este fin de semana habrá una reunión clave para determinar si se materializa o no la propuesta de obligar a quienes pretenden ingresar a escenarios deportivos bares nocturnos discotecas o restaurantes la exigencia de presentar un carnet de vacunación el secretario de salud ha dicho que este tema podría ser definido este fin de semana en una reunión de todas las instituciones involucradas. Es importante que la población continúe asistiendo a la vacunación a los jóvenes más aún todavía que están queriendo reactivar ciertos lugares nocturnos y es por ello que vamos a tener un COET este fin de semana donde seguramente vamos a sugerir como sede diferentes medidas para evitar de que el ascenso continúe. nosotros vamos a sugerir vamos a recomendar el día del COET que es necesario que ciertos lugares ciertos sectores específicamente los lugares de aglomeración de personas llámese boliches discotecas bares entre los requisitos para ingresar pidan el certificado de vacunación porque ¿qué les digo yo a ustedes dueños de locales? Si la pandemia si los números de casos si los números de muerte vuelven a ascender nos golpea nuevamente el virus con una cuarta ola lógicamente que vamos a tener que volver a cerrar y se va a tener que volver a una cuarentena flexible o restringir horario para que no llegue a suceder eso necesitamos que la población esté vacunada que el hecho de pedir un certificado de vacunación es beneficioso para ustedes como dueños de los boliches como para la población esa es la lógica que tienen que ustedes utilizar nosotros vamos a ser muy responsables en el tema de la vuelta a clase de nuestros niños no vamos a cometer irresponsabilidad y como ustedes como Secretaría de Salud sabremos el momento oportuno de dar nuestra sugerencia por el momento no sugerimos retorno a clase de manera presencial es una creo que algo que tenemos que tocarlo tiene que haber medidas importantes en el COET eso en cuanto al servicio departamental de salud que dice el alcalde de la capital el alcalde Johnny Fernández que se reunió hoy con propietarios o representantes de lugares de entretenimientos ha dicho que aunque aún no hay una normativa que obligue a presentar el carnet de vacunación para ingresar a estos lugares si se ha acordado dar prioridad en cuestión de espacio a aquellos que porten su carnet de vacunación Johnny ha ido mucho más allá y ha dicho que los ciudadanos en edad vacunable deben acostumbrarse a portar su carnet de vacunación es más dice que de manera creativa se está analizando la posibilidad de entregar manillas o alguna otra especie de distintivo para todos aquellos que ya están inoculados hemos tenido una reunión con el comandante de la policía boliviana nacional el señor fiscal del distrito los diferentes sectores que tienen que ver con actividades artísticas culturales gastronomía boliches bares para poder así hacer conocer primero el alcance de la ley y todo lo que son sus restricciones que existen todavía desde el 16 de agosto al 29 de agosto vamos a hacer un recorrido no sólo para verificar la cantidad de locales y obviamente actividades que están comprometidas con este hecho en el tema de la vacunación que por lo menos en las primeras dosis deben estar todos con su certificado de vacunación se están buscando algunos elementos para poder controlar ya sean manillas ya sean certificados para controlar el ingreso de cada uno de los clientes a diferentes actividades económicas eso lo vamos a coordinar ahora a través de la Secretaría de Salud como también de Seguridad Ciudadana para que ellos puedan hacer la verificación el control y podamos así estar más tranquilos en lo que es el cumplimiento de las normativas que están vigentes en el gobierno municipal repetimos habrá preferencia para ingresar a locales nocturnos o entretenimiento para aquellos que estén vacunados aunque subrayamos no es obligatorio por ahora la presentación de este documento entre tanto la Fiscalía del Distrito también se involucra en el tema y advierte que cualquier ciudadano puede aprender a otro que esté intentando mostrar un documento un certificado de vacunación que esté adulterado fraguado o trucho como usted lo quiera llamar el fiscal ha dicho además que no solamente quien cometa este delito será prendido sino que será puesto a disposición de un juez cautelar por presuntos delitos relacionados con falsificación bueno tratándose de un hecho de flagrancia luego de que se determine como ha mencionado el alcalde se está viendo la forma de poder verificar si esos certificados de vacunación son falsos o verdaderos a la vez ante eso cualquier persona a la flagrancia establece podrá prender a una persona que está cometiendo delitos como también la policía boliviana bajo su labor preventiva ¿no? a eso va a estar eh